En el vídeo pasado vimos cómo conectar cualquier router a cualquier operadora, a cualquier router que compres en cualquier sitio, cómo conectarlo a cualquier operadora del mundo, cómo conectarlo al router de la operadora que te coloca tu ISP, tu proveedor de internet, o bien si quieres quitar el router de la operadora para colocar tu propia ONT, cómo configurarlo, qué parámetros tenemos que tener en cuenta, cómo funcionan las VLAN, en el caso de que tengamos una conexión PPP o E, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, cuáles son los parámetros de configuración, por qué conecta, por qué no conecta, todo eso lo expliqué en el pasado vídeo, fue un vídeo como más teórico, y lo que vamos a hacer es la parte práctica, lo que voy a hacer va a ser conectar un router a diferentes operadoras, a diferentes routers de operadora, también lo voy a conectar a una ONT, y vamos a ver toda la teoría que vimos en el vídeo pasado, lo vamos a ver de una manera práctica. En primer lugar vamos a ver el caso de un router de operadora, que cuando lo configuramos en modo puente, los datos que saca siguen estando con las VLAN, es decir, los paquetes que salen del router, que va a parar al router neutro que vamos a colocar, siguen estando etiquetados, siguen teniendo las VLAN, sigue teniendo la VLAN configurada, por lo cual el router neutro que coloquemos va a tener que tener las VLAN configuradas, porque si no, no va a funcionar. El router de la operadora va a funcionar en modo puente exactamente igual que una ONT pura y dura, es decir, esta configuración sería la misma con el router de operadora en modo puente, que si colocáramos nuestra propia ONT. Vamos a verlo. He conectado este router ASUS, daría igual la marca, en este caso yo lo he hecho con este ASUS, lo he conectado al router de la operadora, en mi caso un Sagen.com de PPFone, y lo que he hecho ha sido colocar este router de operadora en modo puente, en modo bridge, de tal manera que este router solo se puede configurar en modo puente y no tiene ninguna otra configuración, es un router muy simple, por lo cual se queda como si fuera una ONT pura y dura. Entonces mirad, yo tengo conexión, aquí vemos la IP que me da mi operadora, mi IP pública, y si yo me vengo a la VLAN, como podemos ver, yo tengo configurado una dirección IP automática, es decir, un DHCP que me asigna la IP, el DHCP de, en este caso, de mi operadora. No tengo puesto el PPPoE, porque en este caso, como ya os he indicado antes, en el momento que nosotros tenemos conexión con la ONT, ya tenemos conexión con la operadora, y no nos hace falta como una segunda credencial, que sería el PPPoE, entonces yo lo pongo como dirección IP automática, en algunos routers aquí lo veréis como DHCP o IP asignada por DHCP, sería lo mismo, y como veis no tengo ningún PPPoE. ¿Qué es lo que tengo que configurar? Tengo que, en este caso, en los routers de ASUS, está aquí, se llama IPTV, me vengo a LAN, IPTV, se llama así porque hace referencia al IPTV, a la televisión, y yo, veis, he configurado, en este caso, la VLAN 20, porque es el identificador VLAN que tiene mi operadora, y prioridad 1, que realmente la prioridad da igual, luego la voy a cambiar para que veáis que no tiene nada que ver. Que vosotros tienes una operadora que aparece reflejada aquí, pues directamente, en este caso, pondríamos aquí Movistar, y por decirlo de alguna manera, ya sabía el router qué VLAN tiene cada operadora. Yo en este caso le he puesto con la VLAN número 20, que es la de internet, la de los datos, y si yo tuviera televisión y tuviera voz sobre IP, aquí pondría, en este caso, por ejemplo, en el puerto 4, la VLAN correspondiente a la televisión, y aquí la VLAN correspondiente al teléfono fijo, a la voz sobre IP. Y en este caso tendría todos los servicios como mi operadora, solo tengo datos, solo configuro la VLAN de los datos. Y de hecho, para que veis que la prioridad no tiene nada que ver, mirad, le pongo, por ejemplo, prioridad 3, le doy a aplicar, ahora se está reiniciando para aplicar la nueva configuración, lo voy a pausar, y vais a ver cómo, en el momento que le cambio la prioridad, sigue teniendo conexión, porque la prioridad en estos casos no tiene nada que ver. Ya está, mirad, vuelvo a tener conexión a internet, me vengo aquí a LAN, IPTV, y veis la prioridad, he puesto otra prioridad distinta, porque realmente da igual. Y ahora, ¿qué ocurre? Si yo desactivo las VLAN, si yo le digo que no tengo VLAN, ¿qué es lo que le va a ocurrir? Que vais a ver que va a perder la conexión, porque como todos los paquetes, todos los datos le van a llegar etiquetados, porque este router de operadora envía los datos en modo puente, con la etiqueta en cada paquete, exactamente igual que si pusiera mi propia ONT, el router estaría esperando a leer paquetes que no tienen etiqueta, sin ninguna VLAN, pero como le van a llegar con la VLAN, le van a llegar paquetes, por decirlo de alguna manera, con una pegatina puesta, los desprecia, no los lee, porque se piensa que no son para él. Explicado de una manera muy rápida y muy tosca. Y aquí, como podemos ver, nos dice que no hay conexión a internet, que no funciona, directamente no nos aparece la IP pública que debería aparecer aquí, porque no hemos configurado correctamente las VLAN. En este segundo caso, lo que vamos a ver es un router de operadora, que cuando lo colocamos en modo puente, realmente lo vamos a colocar en un modo que se llama modo monopuesto, lo que ocurre es que desetiqueta las VLAN, es decir, los paquetes que salen o los datos que salen de este router neutro, salen ya sin la VLAN, salen ya sin etiquetar, por lo cual el router neutro que coloquemos tiene que ser un router neutro que configuremos sin las VLAN. En este caso podemos colocar un router cualquiera, incluso un router que no tenga la capacidad de configurar una VLAN, porque da igual, porque los datos le van a llegar sin la VLAN. Vamos a verlo. Este sería el router de Movistar el HGU y estaría tal como viene de fábrica y nos venimos aquí a monopuesto multipuesto. Esta sería la configuración por defecto que viene de fábrica para poder funcionar normalmente con el NAT puesto y ahora lo colocamos aquí en modo monopuesto sin NAT. ¿Qué quiere decir esto? De momento lo voy a dar para que se vayan aplicando los cambios. ¿Qué quiere decir esto? Que el ONT le va a pasar los datos al router, pero el router en vez de poder conectar un montón de equipos sólo vamos a poder conectar uno, pero va a sacar ya los datos, el HGU de Movistar los va a sacar desetiquetados, sin las VLAN. Ahora conecto mi ordenador al router porque quiero enseñaros una cosa, quiero que veáis cómo se configura un ordenador sin necesidad de un router para que funcione el router como funcionaban antiguamente los modems. Y ahora mirad, yo me vengo a las preferencias del sistema, en mi caso de Mac, eso da igual el sistema operativo que utilicemos y creo una conexión PPOE. Me vengo aquí y mirad, conexión PPOE, le digo crear, ya la ha creado, aquí le pongo un nombre cualquiera y ahora aquí le pongo las credenciales del PPOE de Movistar. Le digo que guarde la contraseña y le doy a conectar, aplicar, está conectando y ya está, ya ha conectado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sin necesidad de ninguna VLAN, yo no he configurado aquí ninguna VLAN, ninguna VLAN dentro del ordenador, tengo conexión. Solo tengo conexión con un ordenador porque está en modo como hemos visto aquí monopuesto. Este es el sistema que se utiliza para conectar en la Playstation en el NAT1 que ya os he comentado porque podemos conectar un equipo configurando el PPOE sin necesidad de configurar ninguna VLAN porque no hace falta, porque saca ya lo que sería el HGU de Movistar, saca ya todos los datos sin el etiquetado VLAN y ahora yo si me vengo a internet vemos que tengo conexión a internet. Vale, tengo conexión a internet, cierro esto y ahora lo que vamos a hacer va a ser esto pero en un router. Ahora voy a desconectar el cable del ordenador me lo voy a llevar al router porque como es monopuesto su nombre lo dice solo puede haber un equipo ya tengo conexión a internet y vamos a ver la configuración si me vengo a WAN le he dicho que tengo una conexión PPOE es decir necesito que tenga la verificación del PPOE aquí tengo el usuario y la contraseña el de Telefónica y luego mirad esto lo más importante ahora me vengo a LAN me vengo a IPTV y aquí no tengo ningún IPTV configurado no tengo ninguna VLAN configurada no tengo que venir aquí y en ajuste manual ponerle en el caso de Movistar 6 y 1 si ahora le digo que busque la VLAN 6 lo que va a hacer es buscar los paquetes que estén etiquetados pero como hemos puesto el router en modo mono puesto no los va a encontrar porque le van a venir todos desetiquetados por lo cual perderé la conexión si ahora le diera yo a aplicar bueno de hecho lo voy a hacer para que lo veáis le doy a aplicar mirad qué es lo que ha pasado desconectado por qué porque le hemos dicho aquí que vigile la VLAN 6 pero como le llega todo desetiquetado porque está en modo mono puesto no tiene conexión cuando pondremos esta configuración cuando pongamos en modo puente el HGU de tal manera que anulemos el etiquetado de las VLAN o cuando coloquemos nuestro propio ONT vamos a hacerlo en este tercer caso vamos a utilizar la misma operadora que en el caso anterior vamos a utilizar Movistar voy a quitar el router de la operadora voy a quitar el HGU y voy a colocar mi propia ONT la ONT como ya ha explicado va a salir con los datos con la VLAN vamos a tener que configurar el router neutro con las VLAN y lo voy a hacer así para que veáis que dentro de la misma operadora en función de que utilicemos una ONT propia o según cómo configuremos el router de la operadora en modo puente la configuración del router neutro la configuración del router que hayamos comprado puede variar no siempre la misma configuración para la misma operadora depende del router que tengamos o de la ONT que tengamos de cómo esté configurado aquí en la configuración de las VLAN sí que lo tengo que colocar porque porque la ONT saca los datos con el etiquetado esto es lo que la clave que quiero que entendáis y luego como es lógico en el caso de Movistar también tengo que poner el PPOE y tengo que poner aquí el usuario y la contraseña del PPOE así que la clave que quiero que entendáis muy bien es que la gran diferencia a la hora de colocar aquí en el IPTV la VLAN o no dependerá de si los datos que le llegan al router neutro si están con la VLAN etiquetada o sin etiquetar es decir si viene con o sin VLAN y luego como es lógico aquí faltaría de poner las VLAN de la voz sobre IP y de la televisión en el caso de que lo tengamos yo como tengo O2 y no Movistar que no tiene televisión no lo coloco y como el teléfono tampoco lo utilizo tampoco lo coloco y en cuarto y quinto lugar vamos a dejar el router de la operadora tal y como viene de fábrica tal y como nos lo deja el instalador no vamos a tocarlo para nada no vamos a cambiar su configuración y lo que vamos a hacer va a ser colocar el router neutro en modo router y en modo access point como ya expliqué cuando lo colocamos en modo router aunque sea una redundancia de decirlo así cuando está en modo router va a generar una nueva red vamos a ver esto qué implicaciones tiene y cuando está en access point va a ser como una mera extensión del router de la operadora vamos a verlo me vengo administración y lo tengo colocado en modo router lo que os he explicado va a ser como una red independiente y va a generar su propia red todos los elementos que se conecten a este router ves este es mi router el router Asus va a tener como su propia red y la va a gestionar de manera independiente al router de la operadora mirad qué ip me ha dado para este router su ip es la 192 168 1 128 porque porque esta ip de aquí la 192 168 1 1 es la del router de la operadora en este caso el router de movistar y para el router de movistar este dispositivo le da la ip 128 para él es un elemento más de la red no sabéis si es un router si es un ordenador si es un teléfono móvil realmente le da igual para él es un elemento más de la red y le da una ip en este caso le ha dado la 128 y ahora si yo me vengo a la LAN de este router mirad yo le he configurado la 100.1 porque porque no puede estar en la 1.1 porque la 1.1 es la que tiene el router de la operadora que es el que le da acceso internet a este propio router de hecho veis el rango de DHCP de este equipo de este router es la 100.1 en este caso está configurado por defecto de la 2 a la 254 y mirad si yo me vengo otra vez aquí si yo intento colocar la ip o colocarlo en el rango de la ip de el router de la operadora veis me va a dar error no puede porque van a coincidir en el mismo rango de ip y si yo ahora me vengo y lo colocó en modo punto de acceso ahora sí ahora este router el router mío va a ser como si dijéramos una extensión del router de la operadora mirad aquí lo pone en modo punto de acceso en este caso este modelo el rtac3200 va a ser como una extensión de la wifi de el router este de aquí que en teoría es el hgu de movistar y veis que las ip es las va a asignar el propio router de la operadora vamos a darle vamos a ver qué es lo que ocurre le doy a guardar nos dice que qué ip queremos tener si queremos que no le asigne automáticamente el router de la operadora le digo que sí esto sería para la wifi lo pauso mientras adopta la nueva configuración ya ha reiniciado y aquí como vemos aparece modo PA modo access point lo pone al revés en inglés pero bueno es lo de menos ya no aparece aquí la ip porque realmente ya no tiene ip la ip realmente el que la tiene ahora la ip pública va a ser el router de la operadora y éste va a ser como una mera extensión ya no nos aparece aquí la pestaña de one porque ya no tenemos one como tal y si nos venimos a lan aquí ya vemos que no tenemos el DHCP ya no tenemos nada básicamente aquí ya no tenemos ninguna pestaña de configuración nos indica que éste esta es nuestra ip el que es la ip que le ha asignado el router de la operadora la 192 168 128 que esta es la máscara subred la ip de la puerta de enlace es decir la ip del router de la operadora y ya está aquí tenemos muy poquitas cositas que configurar porque es que realmente este router va a ser una extensión de la red del router de la operadora y no va a hacer prácticamente nada más que eso sin generar una red wifi bastante más potente aquí sí que tenemos la red wifi así que aquí sí que la podemos configurar y ya está espero que estos dos vídeos tanto el de teoría como el de práctica os hayan servido de ayuda yo creo que con estos dos vídeos habré despejado bastantes dudas ahora tienes que ser capaces de configurar cualquier router porque cualquiera de las posibilidades que hay están englobadas en estas configuraciones que hemos hecho y bueno ya sin más me despido aquí como ya sabéis si quieres más información podéis ir a www.naseros.com allí tenéis todo centralizado los vídeos los podcast el grupo de telegram como siempre digo si quieres ayudar al canal suscríbete aquí debajo lo tienes suscríbete y dale a la campanita para que te avise cada vez que haya un nuevo contenido un nuevo vídeo si te ha gustado el vídeo dale un like compártelo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye